Hola y bienvenidos a este videotutorial. Si descargas este proyecto desde Github instala los módulos de Node con npm install o npm i. En este vídeo vamos a crear una tabla en la que mostraremos la base de datos creada en Cloud Firestore y escribimos npm run server. Este comando compila el proyecto y lo muestra en un servidor local. Voy a modificar el componente hola mundo por una barra de navegación. Renombro el archivo como navbar. En la página de bootstrap documentación vamos a componentes y seleccionamos navbar. Copiamos la barra de navegación y la pegamos en el template. Voy a cambiar el nombre por navbar, voy a eliminar este props y finalmente también voy a eliminar el estilo. Vamos ahora a la carpeta vistas para añadir el componente al archivo home. Elimino el contenido del template y esquivo la etiqueta navbar. En el script importamos el componente y lo añadimos también como componente. Si guardamos ahora el proyecto podemos ver el nuevo navbar. Todavía tenemos la navegación del proyecto original. Vamos ahora al archivo app view y eliminemos la navegación y los estilos. Y si guardamos los cambios veremos solo la barra de navegación. Vamos de nuevo a vistas home. Voy a copiar y pegar primero el template en donde tenemos una tabla hecha con bootstrap reemplazando el código anterior. Ahora copio el script y lo pego reemplazando también el código anterior. Vamos a guardar los datos y si todo ha ido bien tendremos en nuestra página los datos de Cloud Firestore en la tabla. Veamos el código utilizado. En la parte del template tenemos un before que itera recorre nuestro array usuarios mostrando cada item, elemento, documento de nuestra base de datos en una fila. En la parte del script encontramos en data el array usuarios que obtenemos con el método getDoc de Farabayes. Este método lo copio de la página oficial. Fíjate que tenemos que importar el método getDoc para poder utilizar la función. Este método toma la colección usuarios de la base de datos que creamos en Cloud Firestore. Fíjate que tenemos que importar la colección, la función getDoc y la base de datos que exportamos en el archivo main para que funcione. La función guarda una consulta de ese momento por cada documento. De esa consulta filtramos los datos y el ID del documento para guardarlos en el array usuarios. Para entender mejor esto vamos a mostrarlo por consola. Si vamos a desarrollador web y seleccionamos consola web vemos por una parte la consulta que es muy extensa y complicada y por otra el doc data que trae los campos del documento y el doc ID que trae el ID del documento. Estos datos son los que finalmente pasamos al array usuarios y recibe el vfor de nuestra tabla. Para que esta función se ejecute tenemos que llamarla. Para eso utilizamos el método mounted que ejecuta la función antes de cargar la página y así podemos mostrar los datos. Y hasta aquí este vídeo tutorial. Espero veros en el siguiente.